Hola, soy Hernández, hay muchísimas gracias por su apoyo, por lo que nos han brindado, gracias. Así es que, somos amigos, caballos, musical directamente desde Greenfield, California. Así es que, vamos rápidamente, primo. Esto que dice, así va. ¡Claro! ¡La fiesta, la fiesta, la fiesta, mi gente! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Claro! ¡Claro! ¡La fiesta, la fiesta! Seis, 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 oh Eso sí es cierto Seis, seis, oh Eso sí es cierto Seis, seis, oh Eso sí es cierto Seis, seis, oh Eso sí es cierto